Porque con el niño Dios Porque con el niño Dios Nuestro amor nació en diciembre Alegra mi corazón Está siendo su pesebre Con caminitos de miel Buscando estrellas de oriente Y retacitos de ausencia Frescos como el musgo verde Ayuda en el corazón Café, talba y sal y fuente La baila y el mecedor Los globos y los cohetes Las tres piedras del fogón Los tiempos y el aguardiente El anhelo de tus pasos Y la dicha de quererte El niño Dios que ha nacido Con nuestro amor en diciembre Haga su primer milagro Obligándote a quererme Y que no acunen sus rosas Espinas para mis sienes Milabro en la cruz de olvido El cariño espera siempre Ayuda en el corazón Café, talba y sal y fuente La baila y el mecedor Los globos y los cohetes Las tres piedras del fogón Los triples y el aguardiente El anhelo de tus pasos Y la dicha de quererte Uh, 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 uh Bah, bah, bah Bum ¡Gracias!